Stretch, ejercicio donde buscamos el fortalecimiento de la faja abdominal, buscamos la coordinación y la esterilización de la cintura. Captula. Buscamos la posición de inicio, a partir de la posición del table top, flexionamos una rodilla al pecho y extendemos la otra. La mano que corresponde a la pierna flexionada va hacia el tobillo, la otra mano va hacia la rodilla. Marcamos una postura de venia con la cervical mirada hacia el ombligo. A partir de esta postura vamos a hacer cambio de pierna, buscando que las manos vayan al sitio correspondiente. Inhalamos con una pierna, exhalamos con la otra.